¡Ah! ¡Diego! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Colisteando! ¡Busco a Zin igual que ustedes! ¡Que no le eres, Diego! ¡No es el momento, señores! ¡Necesitamos toda la ayuda posible! ¡A ver! ¡Qué hay! ¡Almírenlo! ¡Chiquito! ¡Aquí! ¡Ven, chiquito! ¡Mira de ellos! ¡Ven! ¡Hay que subir! ¡Están loca o qué? ¡No subiremos a esa cosa! ¡O es este dinosaurio! ¡O es ese! ¡La embarazada! ¡¿Quieren ir? ¡Ya! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ven! 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 ¡Ahora la otra Zina ya mandaba dulce!